cocinamos a fuego lento bacalao en salsa los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides suscribirte darle a la campanita para no perderte ninguna de estas deliciosas recetas no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a empezar pelando lavando muy bien y cortando nuestras verduras la cebolla como veis la hemos pelado la hemos lavado y la vamos a cortar en trocitos pequeñitos me gustaría saber de dónde me estáis viendo déjamelo en un comentario quiero saber de dónde me estáis viendo para lo que no lo sepáis yo soy de españa y tú de dónde eres con los pimientos rojos vamos a hacer lo mismo lo vamos a pelar le vamos a quitar la semilla lo vamos a lavar y lo vamos a cortar en trocitos esta receta es muy fácil de hacer y nos va a quedar una salsa deliciosa hecha como nosotros nos gusta a fuego lento lo agito igual lo vamos a pelar lo vamos a lavar y lo vamos a trocear en trocitos pequeñitos igual que hemos hecho con la cebolla y con el pimiento rojo veréis esta salsa podéis hacerla no solamente para el bacalao que vamos a poner hoy puedes ponerle merluza o puedes ponerla también aparte de la merluza o de la gamba de la perdón de del bacalao podéis ponerle también unas gambitas que es lo que quería decir que me he liado o podéis hacerla también para algún tipo de carne mirar los tomates yo lo estoy rayando pero podéis también si queréis cortarlo en trocitos pequeñitos pero a mí me gusta más como queda la salsa así rayadito nuestro tomate cuando ya tengamos toda la verdura lista lo único que tenemos que hacer es ponerlo dentro de nuestra olla de cocción lenta ponemos la cebolla el pimiento el ajo todo troceado y ponemos el tomate que en mi caso es rayado pero ya os digo que podéis ponerlo también cortado en trocitos pequeños le ponemos pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor le ponemos un poquito de sal y todo esto lo mezclamos muy pero que muy bien como veis esta receta no tiene nada de complicación y el sabor está buenísimo le ponemos una cucharadita de pulpa de pimiento choricero esto lo venden ya tal cual y volvemos a mezclar veis muy ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y lo dejamos cuatro horas que se nos haga poco a poco a fuego lento y una vez que haya pasado este tiempo ya tenemos listo nuestra salsa mirar qué pinta más deliciosa tiene ahora ahora solamente tenemos que coger y poner nuestro bacalao ya le digo que podéis poner merluza o añadirle también merluza o bacalao con unas gambitas unos millones y esto queda delicioso una vez que tengamos el bacalao que por supuesto son lomos de bacalao desalado ya esto ya lo venden tal cual no tenéis que complicar de desalar vosotros el bacalao volvemos a tapar con la tapadera y dejamos a temperatura alta durante media hora y en media hora este delicioso bacalao en salsa ya lo tenemos listo como veis no tiene ninguna complicación esta deliciosa receta si aún no te has suscrito a mi canal este es un buen momento suscríbete y no te olvides de darle a la campanita de esta manera será uno de los primeros en ver mi receta una vez que ya esté hecho lo vamos a poner en el plato y vamos a espolvorear con perejil picado y ya tenemos listo nuestro bacalao en salsa no me digáis que esto no tiene una pinta estupenda déjame en un comentario que te ha parecido esta receta me va a venir muy bien para la próxima receta así que no se te olvide dejarme un comentario si te ha gustado no te ha gustado o quizá si le pondrías algún ingrediente o quizás si le quitaras algún ingrediente déjamelo todo en un comentario que ya te digo que me va a venir muy bien para mi próxima receta y ya sabes no olvides suscribirte al canal un besito aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal